Tú acabas de ganar en los tribunales a un youtuber que se dedica, entre otras muchas cosas, pues a hablar mal y a despotricar sobre muchas mujeres activistas en redes sociales, artistas, políticas, etcétera, etcétera. Quería preguntarte cómo has vivido tú esa violencia digital y qué has hecho también un poquito para cuidarte y para protegerte. Pues la verdad es que es algo que nadie te enseña a sobrellevar, porque tú puedes convivir y entender las críticas hacia tu trabajo. Pero otra cosa muy diferente es el odio hacia tu persona, ¿no? El hecho de levantarte un día con cientos de insultos, de mensajes de odio, de burlas, de humillaciones, incluso de audios, porque te llevan a mandar, no sé, a lo mejor alguien a las 5 de la mañana se para para mandarte 15 audios seguidos insultándote, es algo para la que nadie te prepara y que no se sabe muy bien cómo gestionar. Al principio intentas bloquear, luego ves que eso no sirve de nada porque siempre hay cuentas nuevas además de estas anónimas y luego es muy curioso porque la gente te dice que no le des importancia, ¿no? El consejo importante es no lo mires, tú no lo mires, no contestes. Hay una frase además muy concreta que es don't feed the troll, no alimentes al troll y me parece sorprendente porque nadie dice don't be the troll, no seas un troll. Te dicen que tú no contestes a una persona, bueno, a un ser o a un personaje que te está despreciando públicamente o que incluso te manda mensajes amenazantes. Claro. Entonces, qué injusto. Don't be the troll, ¿no? Don't feed the troll. Parece que asociamos la violencia digital a algo que solo ocurre en ese espacio y que incluso no es real. Quiero dejar claro que esa violencia es muy real porque se inicia en ese espacio pero tiene consecuencias para tu vida real, tiene consecuencias para tu bienestar, para tu salud mental, para sentirte bien y tiene consecuencias efectivamente en el hecho de que tú tengas miedo a que alguien que te ha dicho una barbaridad digitalmente pueda aparecer en una charla tuya, pública y hacerte cualquier cosa. Porque, bueno, entonces tiene consecuencias no solamente a nivel físico y emocional sino que también a nivel profesional porque lo que hace es que al final tú dejes de hablar por miedo, ¿no? Te están todo el día mirando a ver qué pones, qué no pones, ¿no? Para utilizarlo en tu contra y al final te silencia y al final yo, por ejemplo, desde que esto empezó ya no dejo que graben mis charlas para luego colgarlas en YouTube o en Internet y eso me perjudica profesionalmente. Eso te iba a decir, que eso corta tu exposición y corta que te puedan llamar de otros lugares al ver tus charlas, claro. Efectivamente, y eso me perjudica. Pero claro, el hecho de que ese material esté ahí y además lo que hacen no es que cojan la conferencia completa y te la pongan, ponen una frase, una cosa descontextualizada, sin la explicación, totalmente distorsionada, manipulada y claro, tú ya no hablas a gusto, ¿no? En las conferencias porque dices, bueno, a ver qué me van a preguntar, qué voy a contar y cómo se va a modificar esto para venderse. Gracias.